El día de hoy tenemos un programa muy especial compadre Y hoy imagino que te preguntas por qué ¿Por qué amigo? Porque estamos en el RIMAC papá El barrio de José Tejada Ah su zona Exactamente su zonaja Entonces hoy día Tejadita es quien nos va a dar las recomendaciones sociales del barrio Que pase Tejadita ¿Hace cuantos años vives en el RIMAC? 30 años ya 30 años ¿Conoces todos los guariques del RIMAC? Nombranos 5 guariques buenos que vamos a visitar el día de hoy No pe, todavía todavía Ay ya perdón Porque no sabe, tiene que googlear No sabe No, si sabe Ahora ya vamos a decir en de Juancho Es más conocido Hay varios sitios Los guariques prohibidos de José Tejada La ruta de Tejadita ¿Dónde encontró sus kilos José Tejada? Yo creo que estamos en buenas manos hoy día Vamos a entrar al RIMAC de Juancho Mi padre Ese es el rostante más angosto que he visto en mi vida Es una trinita así Y estamos esperando que se libere una mesa Porque no hay muchas Para meternos un buen desayuno ¿Cuál es la especialidad acá? Por lo que yo sé Chicharrón, sangrecita Desayunitos así bien potentes De eso se trata la vida Camalito Buenazo Y su pan con chicharrón Muchísimo más Buen provecho Buen provecho ¿Qué tal el caucao, mi hermano? A ver, ahora el arroz Ay me encanta como huele el caucao Déjame decirte Para mí el caucao tiene que ser así Un poquito de picante Está bien rico, déjame decirte Buen caucao Ocho mangos este plato ¿Qué te parece? ¿Bien pagado o no? Esta es una buena manera de empezar el día ¿Sabes qué me ha faltado? Tejadita ¿Qué te faltó, mi hermano? Ha faltado mi pan Vamos a ver Mira, mira que cosita más rica La felicidad Una vida bien vivida Qué rico, hermano ¿Venís mal diez? Diez, hermano Mira, yo solamente tengo una recomendación Para la gente que va a venir por acá Y es tratar de venir antes del tráfico Maldito de las ocho de la mañana O después A ver el tamalito Buen tamal, ¿ah? ¿Qué tal? Yo siento que estamos empezando bien el día La gente sale del restaurante diciendo El ricocito es falsito Solamente lo afirman Buen tamal ¿Y ahí? ¡Tu madre! Un rico chicharrón Obvio, papá A ver Acá sí A su buena criollaza Vamos a ver qué trata este pancito con chicharrón Tremendo pan con chicharrón Tremendo pan con chicharrón Y así es siempre, ¿no? O eso no es para la foto Este es el verídico Así es Este es el oficial Buen pan con chicharrón Chicharrón con grasita Uy, ¿borraquito más o no? Claro, de todas maneras, hermano No te olvides que eso Ahí sigo yo, ¿no? Está bien Está un cambiazo Uy Caribalismo Está bueno Era hace una vez Hace 30 años aproximadamente Nosotros comenzamos Con la venta de pan Pues este Con el tiempo Los clientes que compraban pan Siempre nos pedían Pues hoy no ¿Por qué no venden camotitos fritos? Entonces A tanto pedido de la gente Comenzamos a Traigimos una cocinita de Primus ¿No? Esa cocinita de Gerosele Otra sartén Y comenzamos a frair El camote Y así fue creciendo poco a poco Hasta que conseguimos un localcito Estuvimos un tiempo ahí ¿Y cómo así encontró este local tan angosto? No Y compárate, Jaida Casi no pasa por acá No, no paso Al fondo hay sitio A la derecha Te he visto pasando Pero A despierta Yo vivo acá Nosotros vivimos acá Se dio la oportunidad Pues no Para poder utilizar el espacio Bueno Como siempre Pues no Ofreciéndole lo mejor Del rincón de Juancho Para ustedes Y ella es mi esposa Pues Erika ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, amigo? Muchas gracias por su visita Me dio frío Y atrás mío Siempre escucho voces De felicitaciones Bendiciones Nos abrazan Como si fuéramos Sus tíos Porque no nos conocen Vienen, no sé No sé La magia Del amor Que les damos Les llega Bien Claro Ese es uno de esos sitios Que me da a veces pena Grabar con Viaje y Prueba Porque quieres seguir comiendo Pero no puedes Porque saca del programa Claro Tengo que seguir Mi hermano Tengo que buscar Los mejores huecos De acá de Rima Recomendaciones De todos menos tejada Continuamos Con la comida deliciosa o no? Sí Ahí está Y ahora ¿Qué nos toca? Acá estamos De Oscar La concha más famosa Del Rima Sí Oscar empezó en carretilla Y justo ahí Y ahí Como veía Tanta gente Se alquiló Justamente Un pedacito Donde está ahí Y eso fue creciendo Y ahora tiene este Y ahora ves que Lo cae al costado También Oye compadre Estamos en San Isidro En Viraflores En la Molina Todo el mundo pide foto Con tejada Pero en el Rima Bueno acá ya me conocen Pa' aquí ya Pero varios te habían dicho Oye tejadita ya paga Por eso está nervioso Por eso está nervioso Está con todas las arrugas No quiere que lo vea ¿Será cierto compadre Que este sitio es delicioso? Mi hermano Te voy a decir algo Una mano del tío Oscar Está buena mano Su madre compadre Mira esta maravilla Con su canchita más Para aquí por favor A la mierda Asume ahí Es cortesía Escúchame Este sediche está O sea que como se nota Como te gusta Sí Es otra cosa Está bien rico ¿Tú eres sopero? ¿No quieres determinar Ese caldo? A ver hermano Tú estás en el Rima Yo es el El que tiene que probar Todo Te vas a bañar Con eso O te vas a tomar No te quiero decir Que yo no estoy preparado Para el Soda Yo no te doy un chilcano De 10 lucas Pensé que iba a ser como Grande pero puro caldito Yo también Mira esto Mira esto compadre Tremendo chilcano Solamente sabes que Me gustaría que me dé Una cuchara más grande Mira me voy a demorar Hasta mañana Con esta cuchara No sé Es para No ¿Tú no ves? Espera 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 ¿Aquí se come acá en el Rima? Pare Es un abuso Este chico No Tejadita La aprobación No Eso ya está De más Yo ya tengo el sabor acá ¿Qué sabor? Si nunca has venido ¿Cómo que no? Todo este programa Le hemos tenido que preguntar A tu señora A el taxista No A acá La vamos a hacer Con mi compadre ¿Epe? ¿Me puede decir un favor? Él va a hacer que llega y tú le dices, ¡Hola tejadita! ¿Cómo te lo conocieras ya? Yo te acompaño, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola tejadita! ¡Hola tejadita! ¡Ahí está! ¡Ahí lo conoces! ¡Ahí lo conoces! ¿Del barrio? ¡Del barrio! ¡Del barrio! ¿Qué tal ceviche amigo? Bien comido, déjame decirte que me ha sorprendido mi hermano. Tremendo ceviche concha negras. Y ese chilcano por 10 mangos me ha parecido una brutalidad. ¡Amigo tejadita! ¿Qué toca ahora? Es un postre, hermano. ¡Ah ya! Sí, salado, no hay dulce. ¡Eso! Pero te es que... ¡Ya! 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 Las recomendaciones en las redes sociales nos han dicho que tenemos que venir sí o sí a la flor de la canela para comernos unos ricos postres tradicionales. ¡Eso! ¡El rescate de las recetas! ¡Exactamente! Vamos a ver qué hay, ¿te parece? Vamos. Hay unas maravillas ahí, ¿ah? ¿Qué es el postre emblemático de Suspiro a la Limeña? ¿Suspiro a la Limeña? Es el postre emblemático. Ha ganado en Lima el mejor suspiro. ¡Sí! ¡Ya! Sí, de verdad. ¿Cómo suspiro? Acá hemos tratado de rescatar el Suspiro con la receta tradicional. Entonces, ¿qué hacemos? Que es un manjar preparado por nosotros y encima viene un merengue con vino, borgoña. ¡Ah! Ese es el que le da el toque del color. Esa es la receta tradicional. Un buen suspiro es una cosa mágica y es que por más de que es brutal, fíjate dulce, te lo puedes comer todo. ¿Qué fue eso? Claro, un suspiro, bueno. ¡Ay, claro! Suspiro a la chimbotana. Yo lo que quiero jalar amigo Rodolfo, a mí me gusta mucho el suspiro, pero ese es un postre que ya no se encuentra tanto. Este es un rampañote, amigo. ¿Un rango qué? Un rampañote. Es un postre bien antiguo, que está hecho a base de pan, frutos secos, nueces, almendras, pasitas y chancacas. Y también que meten sus traguitos. Uy, está calentito. Vamos a salir zampado, ¿ah? Sí. Es un postre que unas cuantas veces he preparado en mi casa porque me entra el antojo. ¿Verdad? Bien, ¿eh? Pero este acá es el que me intriga, amigo, desde que lo veía. Este acá es gelatina sin sabor y con un poco de miel de frutas encima. Nada más. En verdad el sabor te lo da la chancaca. Y la textura es gelatina vegetal, pues no de agarro. Se van, se caen de para abajo. Ya me gusta. ¡Uy, qué demora! Pero escúchame, esto acá, yo sé que tú vas a probar lo que te van a decir. Esto acá, 5 de la tarde con una cachanga. Uy, me pongo a llorar yo. Ha probado. Muy rico. ¿Y esto cómo se llama, señora? Este de acá, cafiroleta. Ah, ¿eso es para cuando está resfriado o no? Así es. Es como un ponche. Así es, como un ponche. ¿Qué trago tiene? Con piso, pues tiene que ser con piso. Compadre. Ese está bien delicioso, ¿ah? Ya me quiero enfermar, ya, para que me den eso. Sí, te cojo la garganta. Te tomas uno de estos y sale maraca acá. Mi hermano, me estoy quemando demasiado, pero está muy rico. Es como darle un beso a una nube. Gracias. Hermano, ¿dónde me has traído? Está el guarique de carronchito. Está rico, está rico. Este está recomendado. Vamos a probarlo. ¿Cuál es tu recomendación, Daisy? El platito de la casa es el apatadito. ¿Apatadito? Sí, el apatadito es el arroz con pan. La característica de este platito es que es arresotado, cremoso. El arroz no es graneado. Su madre, compadre. Este plato ganó el 2017 el mejor plato de mistura. De ronchito, ¿eh? ¿Cómo lo vas a desarmar ese patito? Así lo voy a desarmar, Rolfo. El famoso bocadito perfecto. Un rostro hace que me inspire mis canciones de ron. Tristes y felices. Uno, este arroz es melosito. O sea, no es un arroz graneado. Sí, me gusta, mi amigo. Cuboso. La textura, la confusión, el sabor. Muy bien. Y este patito, no sé si lo ves en la cámara, pero el pedijito está crocante. Mira. Se ve, se ve, se ve. Una pregunta. ¿Y tú cuando comes carne dices, ahí viene la mu? Pollito chicken. Tremendo bocado. Este pato está muy bien hecho. Ganador, compadre, medallista. Mira, atentos a la reacción de Betejada. Vamos a ver esa cara. Yo y el pato solo. ¿Sí o no? Muy delicioso. Muy delicioso. Vamos a hacer dos cositas. Lo hemos pedido picante. ¿Le va a doler esto o no? Buen ceviche. Picante. Mezcado fresco. Como tiene que ser. Me ha gustado bastante ese ceviche. ¿Está bien? ¿Tienes todo lo que quieres o no? No, una caucita. No, no, no. No, no. ¿Sabes qué tiene buena mano acá? ¿Está bueno? Tiene buena mano. Un contenedor, ¿eh? Tejada entonces, si no es de Rimac y come este guiche con tenedor, tampoco es chimbotano, ¿de dónde eres? Tejada es del pueblo, por eso la gente lo quiere, yo no sé. ¿Hace cuánto acá en Rimac? Ya tengo aquí ocho años ya. ¿Antes de los sábados? No, realmente trabajaba para la gente. ¿En tu casa normal? No, claro también. ¿Antes de los sábados normal? Me acuerdo que me hacían cocinar para irme a estudiar y ahí empecé a tener lo de gusto a la cocina. ¿Ah, de verdad? Sí. O sea, te obligaban. Bueno, como dice, lo que pasa es que vivíamos puros hombres. Vivía mi tío, vivía mi primo, mi hermano y el que llegaba último, hombre tenía que aprender a cocinar. ¿Aprender a cocinar? Claro, y como yo estudiaba en ese entonces, tenía que cocinar para irme a estudiar. Sí, 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 sí. Compadre, esta patadita ha estado tan buena que me estoy llevando uno para regalárselo a nuestro editor, mi hermano. Ah, sí, sí. Trabajo, te ganaste mi hermano y de paso voy a aprovechar para hacer este cherry maravilloso. Estos de acá son los recipientes circulares de nuestros amigos de Intri. Son 100% compostables, son ecológicos, son higiénicos. Estos aguantan ser congelados y hay 150 grados en tierra, o sea, mía, así que se los va a hacer en el microondas, papá. ¿Qué más necesitas en la vida? Vienen en dos tamaños, además. Y el otro tamaño está parecido como para una entrada, por ejemplo. Están necesitas el postre también, ¿ah? También se puede, dependiendo de qué postre sea, te digo. Ven conmigo, ven conmigo. Seguimos con el recorrido, mi hermano. No se puede parar. Acá no vas a meter su chifita, muy malo. El buen chifa. Muy bueno. El chifa nuevo, unió. Está rankeado, está rankeado. El chifa más conocido del RIMA. Vamos a meterle, directo. Señor, ¿cuál es la especialidad de la casa? Los tallerines, exclusivamente son los tallerines acá. Los preparan acá mismo y no los encuentran ni mucho. A base de huevo y harina nada más. Ah, o sea, la masa es lo especial. Sí, exactamente. Son ofidos gruesos, especiales acá. Oh, su madre. Y ya estamos. El exceso, el exceso, el exceso. Es un buen guantango. Mirate que es probable que la masa la hagan acá también. Pues, ¿es de nofilleros? ¿Es acaso la mejor combinación del mundo? Comerte un chifa con más unica pola helada o no? La comida, pero no como unica pola, más justo. Es real. Es real lo que te digo. A ver. Ay, mira. Están doraditos porque están fritos. Amiguito Lucifer. Amiguito Lucifer. Y un regalo te voy a hacer. Un regalo. Está bueno esto, ¿eh? Sí. Buen combo. Buen combo. A su madre, ¿qué tal chaujón, man? Bueno, esto es una obra moderna de la ingeniería. Así. Pues... Déjame decirte algo, Rolfo. Yo creo que estoy llegando a mi límite, ya. ¿Qué pasa, Colorado? Ya no puedes comer chifa. Tendrá que haber Rima parte 2 porque... Ya no me entro. Ya, mano. Te he derrotado, entonces... Más en tu vida me has derrotado. Claro, el Rima tiene lo suyo o no? El Rima tiene sus cosas. Claro, mano. Entonces se viene para parte 2. ¿Ah? Y eso que todavía falta. Tú ya quieres postular a la alcaldía del Rima, que ya te diría. No, mano. Yo renuncio a este programa. Fue un gusto, ¿eh? Gracias por compartir esas experiencias conmigo. Pero ya no lo aguanto, ya te da. No, tranquila. Ahí te dejadita para rato. Si no te... Ya te la cedo, ya. Te doy las llaves de viaje en prueba. Las llaves de viaje en prueba. Dame la llave de la Subaru, pues, mano. ¡Cos Chiffy! ¡Cos Chiffy! ¡Gracias!